existe un libro antiguo cuyo contenido podría ser capaz de cambiar al mundo con información datos y revelaciones que harían que cualquier persona que llegase a comprender lo que ahí se cuenta se convirtiera en un eminente sabio estos textos han trascendido hasta nuestros días pero sólo un puñado de personas y estudiosos guardan con recelo y cuidado sus secretos se trata de un libro que estudiaba ni nada más ni menos que el mismísimo hijo de dios jesús de nazaret jesús jamás leyó la biblia tal y como la conocemos en aquellos tiempos no existía el debate sobre qué biblia era la correcta o cual era la más fidedigna el nuevo testamento aún no se había inventado y el antiguo testamento no era conocido como tal sino que se le llamaba de otras formas contendría este libro los secretos para obtener el poder de dios tal y como jesús lo hacía sería este libro la clave para poder entender los secretos del universo porque hay quienes guardan sus secretos yo soy el documentalista y esto es la torá el libro que jesús leía y estudiaba desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga tocando temas también y descubrí en medio de la perdedad existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista el nombre torá puede tener una multitud de significados como instrucción ley o enseñanza a menudo se interpreta erróneamente que la torá representa la biblia hebrea pero en realidad solo abarca los cinco primeros libros conocidos como el pentateuco de un total de 24 mientras que algunos consideran que la torá representa toda la narrativa de la biblia hebrea otros asocian el título con toda la gama de literatura práctica y enseñanzas religiosas judías así es jesús no era cristiano jesús era judío por lo tanto él estudiaba textos judíos los que consideran que la torá es la totalidad de las prácticas judías la denominan específicamente torah oral aunque la naturaleza exacta de la torá puede ser objeto de debate entre los practicantes de la fe judía todos están de acuerdo en que el objetivo principal de la torá es divulgar la herencia del pueblo judío y las formas de vida que dios le ha atribuido el origen de la torá los eruditos siguen debatiendo sobre cuando se escribió la torá pero la mayoría de las veces se cree que se grabó durante el cautiverio de babilonia que tuvo lugar entre los siglos 6 y 7 antes de cristo el cautiverio babilónico fue una época de la historia judía en la que el pueblo de judá fue tomado por el imperio neo babilónico y mantenido cautivo en babilonia el infame rey nabucodonosor había obligado a jerusalén a una posición subordinada exigiéndoles un tributo cada año al mismo tiempo algunos nobles fueron llevados como cautivos a babilonia hacia el año 597 antes de cristo el templo de jerusalén fue saqueado y más miembros de la nobleza fueron capturados el templo fue saqueado de nuevo en el 587 antes de cristo por nabucodonosor y posteriormente destruido se supone que la torá se grabó durante esta época para que sirviera de texto autorizado mientras el pueblo de judá estaba retenido en babilonia se cree que la torá sustituyó al templo como centro de culto religioso de esta manera los judíos que antes se congregaban en un templo cuando fue destruido comenzaron a reunirse en diferentes partes siempre para estudiar la torá la torá como centro de culto religioso judío la torá desempeña un poderoso papel en la tradición judía está en el centro de todo el culto religioso que requiere la lectura de secciones de la torá en un entorno público con mayor frecuencia en una sinagoga según la leyenda la lectura de la torá en público fue iniciada por extras el escriba en el siglo 6 antes de cristo tras el cautiverio babilónico el propio extras transformó la práctica en un ritual supuestamente el propio extras también impuso la idea de utilizar la torá como foco central del culto religioso tras el cautiverio judío las lecturas de la torá se denominan para allá o porción semanal de la torá y se expresan en sesiones semanales de culto normalmente los sábados o shabbat el día de reposo la parasha se compone de los cinco libros de la torá cada uno de ellos dividido en siete secciones cada una se titula con las primeras palabras de la biblia hebrea escritas en la primera página si te gustaría estudiar este libro el mismo que jesús estudiaba en las sinagogas sígueme en mi canal de telegram aquí he compartido el libro en formato pdf para que lo puedas descargar pero también otros libros que seguro serán de gran interés para ti seguimos ver es el libro del génesis ver es significa en un principio y es la primera porción de la torá que se lee durante los servicios de oración anuales trata del génesis y de la creación del mundo hasta la llegada de moisés el título de ver es que se debe quizás a que dios creó todo desde el principio la historia del principio según la torá es la siguiente la tierra es creada a partir de la oscuridad y el vacío en siete días dios hace existir primero la luz luego el firmamento que dividió las aguas para crear la tierra a continuación dios creó la vegetación los días y los años junto con los cuerpos celestes y finalmente las criaturas vivas en el sexto día dios creó a los seres humanos y les dio poder sobre los animales en el séptimo día dios descansó el veres y continúa describiendo la creación de dios en el edén y el árbol del conocimiento y el papel de adán y eva en el jardín del edén así como la caída el veres y describe además las consecuencias de la caída del edén y las secuelas del pecado en el mundo mediante la descripción de varias narraciones bíblicas se describe la historia de caín y abel el descendiente de caín la mec el gran diluvio y el arca de noé en total hay siete lecturas en la parasha ver si se mod el libro del éxodo la siguiente lectura anual importante de la torá es la parasha llamada se mod el número 13 de la lista de lecturas así como el veres y describe los acontecimientos del libro del génesis el se mod trata explícitamente del libro del éxodo en el que los israelitas sufrieron en egipto el se mod también está dividido en siete secciones se abre con la llegada a egipto de los descendientes de jacob el ascenso de un nuevo faraón los egipcios obligando a los israelitas a ser esclavos el nuevo faraón exige la muerte de todos los hijos varones de las mujeres hebreas en medio de la cual nace moisés descubierto a las orillas del nilo y posteriormente adoptado por la hija del faraón el resto del chemo sigue dictando la historia de moisés y su huida a la vida de pastor fue durante su vida de pastor casado con una mujer llamada sefora cuando dios habló a moisés desde la zarza ardiente y le ordenó que rescatará a los israelitas en egipto con la vara de dios moisés se dirige al faraón e intenta que su pueblo sea liberado pero es rechazado por el faraón que no cree en el poder de dios vaikra el libro del levítico el vaikra es la tercera parasha significativa vaikra es la vigésimo cuarta porción del ciclo de lectura de la tora y dicta el libro del levítico el tercer libro del antiguo testamento y de la tora la historia de moisés continúa a través de los detalles que dios da a moisés sobre las reglas de los sacrificios y los banquetes dios describe que los animales apropiados para ser quemados son toros carneros cabras tórtolas y palomas mientras que las ofrendas de bienestar podían ser vacas ovejas o cabras todas las cuales debían quemarse en un altar de madera también se describen las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa las primeras en los casos en que el pecador hacía algo impuro o indigno de confianza mientras que las segundas se reservaban para los que se olvidaban de hacer algo sagrado la parasha vaikra aclara los propósitos del sacrificio y los tipos de sacrificio permitidos en la tradición judía de mí bar el libro de los números la siguiente parasha que hay que destacar al hablar de la tora es el vm y bar que procede del libro de los números de la biblia hebrea es la trigésimo cuarta del ciclo anual de la lectura de la tora y trata específicamente de los deberes de los sacerdotes además de continuar la historia de moisés el de midbar digna el papel de los sacerdotes y el censo a través de la vida de moisés en primer lugar el de midbar describe la realización por parte de moisés del primer censo de los hombres israelitas anotando de forma distintiva los hombres que podían luchar en un ejército esa lista se divide para mostrar el número de hombres de cada una de las doce tribus los levitas en particular no fueron incluidos en el censo por instrucciones de dios ya que en su lugar se les encomendó la responsabilidad del tabernáculo o la tienda de reunión debido a sus deberes educativos y políticos para con los israelitas estaban exentos del censo el libro del deuteronomio la última parasha que hay que describir es el de bar en la cuadragésima cuarta de las lecturas anuales de la tora y que dicta el libro del deuteronomio esta sección de las lecturas de la tora relata el movimiento de moisés y los israelitas desde egipto y sus acciones posteriores durante este tiempo moisés ordena que se elijan líderes de entre las tribus para que se ocupen de los problemas o las disputas internas que puedan surgir los israelitas se trasladan a la tierra de cadets por orden de dios y finalmente continúan hasta el jordán donde moisés designa las fronteras de la tierra para su asentamiento a lo largo de su viaje que duró décadas los israelitas se encontraron conflictos con los amorreos y el pueblo de basán al final de su viaje tres de las tribus encontraron tierra para asentarse en el lado oriental del río jordán la torá en el judaísmo el cristianismo y el islam aunque la torá puede leerse durante todo el año la lectura anual de la torá en su orden particular es importante dentro de la comunidad judía la finalización de estas cinco lecturas es significativa en la expresión religiosa y se celebra cada año durante una fiesta judía de simsa torá que significa el regocijo de la ley aunque la torá es lo más importante para los seguidores del judaísmo también desempeña un papel en otras religiones la biblia cristiana es una copia del antiguo testamento de la torá aunque la versión registrada en la fe cristiana no es exactamente la misma que la escrita en hebreo en el islam la torá se denomina taura y se cree que fue enviada por dios ala a moisés musa y por tanto a los pueblos del mundo curiosamente en el islam la torá se menciona un número importante de veces como un órgano con el que gobernaban al pueblo tanto en asuntos legales como en asuntos religiosos la torá es más conocida por su papel en la cultura judía y a menudo se considera erróneamente que son sólo cinco primeros libros de la biblia cristiana en realidad el texto es mucho más rico que eso y debería valorarse adecuadamente por su religiosidad una lectura del antiguo testamento no equivale a una lectura de la torá y la amplitud de las pruebas y tribulaciones de los israelitas contenidas en los libros de la torá es profunda cualquier erudito lingüista puede defender lo mucho que se pierde en la traducción de un texto a otra lengua y lo mismo puede decirse sin duda de la traducción del texto hebreo a latín al griego antiguo oa cualquier otra lengua para comprender mejor la monumentalidad de la torá se recomienda encarecidamente que se intente leerla personalmente yo soy el documentalista y esto fue la torá el libro que jesús leía y estudiaba y